Estamos frente al Hospital Municipal de Guaymate, donde tenemos una persona que va a hacer un llamado a las autoridades correspondientes que tienen que ver con este Hospital Municipal de Guaymate. ¿Qué está pasando en este Hospital de Guaymate? Buenas noches, Mariana. Es para hacer un llamado a las autoridades, ya que aquí en el Hospital de Guaymate no se conoce un portero que esté ahí depuesto. Llegamos con una persona ahí y a quien encontramos es una persona que tiene problemas lamentables. Entonces, quiero entender a quién se le está pagando el dinero que le pagan a un portero aquí en el Hospital de Guaymate, porque lamentablemente esta situación está que no se aguanta. No hay un portero, no hay un camillero, y tenemos nosotros mismos que hacer las cosas que le toca al portero. Llegué con un niño que se me cayó y ese señor ni quería que yo entrara porque él me dijo a mí que si habían hecho su lío por ahí, que no vinieran al hospital. Entonces, ese hospital se supone que es del pueblo de Guaymate, se supone que es del municipio de Guaymate. Entonces, yo quiero que las autoridades vengan e investiguen aquí qué están pasando con ese dinero que se está pagando para un portero porque alguien lo está cobrando. Porque Agapo no es portero del Hospital Municipal de Guaymate. Se supone que hay alguien nombrado y quién se está robando los cuartos, no se sabe. Eso es cuánto. ¡Tima gracia!